No soy yo de ponerme camisetas a posta por ir acorde de lo sucedido en una carrera Pero creo que esta que llevo ahora mismo representa bien lo que ha sido el gran éxito De la locura que hemos vivido hoy en Monza Hoy estoy muy nervioso, hoy estoy grabando muy nervioso Ha acabado la carrera, he estado literalmente 25 minutos andando por mi casa sin saber qué hacer Me he duchado simplemente para dejar de estar nervioso, no sé, como la primera reacción que he tenido Y me he sentado a grabar y sigo estando nervioso Así que lo siento, si hoy me tambaleo un poco más con mis palabras, pues ya lo siento, vale Pero es lo que hay porque creo que lo que hemos vivido hoy Es que lo digo muchas veces con decarrar de estas, pero es que hoy sí creo que es la carrera más loca del año La carrera más loca del año y aún así tampoco ha sido totalmente fantasiosa Y me explicaré a continuación a lo largo de este vídeo de estos apuntes Os recuerdo, vale, estos son los apuntes, no es un resumen Va a haber muchas cosas que quizá no pueda acordarme de apuntarlas Me he apuntado unas cuantas, pero puede ser que otras se me olviden Otras que sean importantes Han pasado demasiadas cosas Hoy me tenéis que entender Hoy tenéis que entender que igual hay detalles, hay cosas que no comento Porque directamente se me olvidan Porque lo que ha pasado, especialmente después de la resalida Porque sí, hemos tenido dos salidas Ha sido tan apoteósico Que, que, que me voy a dejar muchas cosas Sé que me voy a dejar muchas cosas Así que os pido perdón por anticipado Pero vamos a empezar hablando de... No sé, no sé de qué Es que fijaos, fijaos, al empezar este vídeo O al empezar este vídeo, no, perdón Antes de la carrera Yo ya tenía un apartado preparado Para hablar de lo mal que lo iba a hacer Ferrari O sea, creo que todos esperábamos que hoy Ferrari no fuera a estar bien Pero es que ni siquiera es lo más importante de lo que ha pasado hoy O sea, lo mal que lo ha hecho Ferrari Que ha firmado la que probablemente sea la peor carrera de su historia, ¿no? Porque ha sumado el no tener ritmo para quedar en las primeras posiciones Para quedar en zona de puntos, me refiero A dos abandonos Uno por fallo de frenos en el coche de Vettel Que casi provoca un accidente serio Pero ha tenido suerte que le ha pillado la recta La escapatoria de la primera chicane Se ha comido dos por spanes y ha seguido para adelante Y al final ha podido llegar a boxes y retirar el coche Y el otro de Charles Leclerc Que, eh... Viendo lo que le ha pasado al de Vettel Te da la sensación de que ha podido ser un problema mecánico Pero sin saber ahora nada más Yo creo que es fallo de pilotaje Y ya está por querer llevar al límite un coche Que no daba para más, por supuesto Por querer ir en la parabólica más allá de lo que se puede Ha perdido el control del coche Y ha tenido un accidente bastante fuerte Que ha provocado una bandera roja Que ha provocado una locura De la que ahora hablaremos después Pero centrándonos en Ferrari Ridículo, ridículo grande Ridículo creo que esperado Creo que todos esperábamos que Ferrari no estuviera para... Para conseguir puntos aquí Pero cuando encima los dos abandonan Eh... Todo se vuelve un poco más grave, ¿no? Y tienen suerte, Maranelo Que han pasado tantas cosas en la carrera Que no se va a hacer mucha sangre O sea, quiero decir El resultado de Ferrari hoy No se va a hacer mucha sangre Pero si quieres ser un poco quisquilloso Hoy, para mí, es la carrera Donde Ferrari ha tocado el punto más bajo ¿Por qué? Vale, ¿por qué? Y no me quiero anticipar Pero el hecho de que Alfa Tauri Haya ganado la carrera Y haya hecho sonar el límite italiano en Monza Un equipo como Alfa Tauri Un equipo con el presupuesto de Alfa Tauri Que es lo que cobra Eh... Vettel A lo mejor no lo sé cuánto cobra Pero tiene que estar por ahí El presupuesto de Alfa Tauri Que un equipo así tan modesto Haya hecho sonar el límite italiano Mientras Ferrari Hace la debacle absoluta en el circuito Yo creo que es el mayor grado de ridículo Que se puede alcanzar Creo, sinceramente Que ahora mismo No hay punto más bajo En el que pueda caer Ferrari Y lo digo totalmente en serio Que en tu gran premio local En el gran premio donde más se te conoce Que es el de Monza ¿Vale? Que no sea de su propiedad De su propiedad es el de Mugelo Me parece muy bien Pero que en el gran premio Donde más Tu gran premio más representativo Por decirlo de alguna manera Que en esa carrera Tus dos coches estén Sin ritmo de estar en puntos Y los dos abandonen ¿Vale? Solamente hubiera sido peor Si Leclerc hubiera abandonado Por fallo mecánico también Pero que tus dos coches abandonen Y que el himno de Italia Lo haga sonar Un equipo Con ni un cuarto de presupuesto Del que tienes tú Es un punto tan bajo Que sinceramente Creo que ya no puede ir a más De verdad O sea, creo que ya sí que sí Pensaba que en Spa quizás no Vale, es este O sea, de verdad Creo que es este El punto más bajo de Ferrari Que ya no No, moralmente O sea, la marca Ferrari Ya no puede quedar más dañada Al menos a nivel de Fórmula 1 Y de aquí Como digo siempre Ya solo puede ir hacia arriba Me cuesta cada vez más Creer que Ferrari Puede remontar esta propia temporada Pero que se ha centrado en 2021 Si no lo estaban haciendo ya Que imagino que sí Pero es que fíjate Acabamos de hablar de Ferrari ¿No? Que han abandonado Que lo han hecho muy mal Pero no es la noticia del día Dirás, bueno ¿Cuál es la noticia del día? Verstappen ha abandonado también Pero es que tampoco ha sido Bueno, ha sido relevante ¿Vale? Todo lo que ha pasado al final Obviamente sea debido a que Verstappen no estaba entre medias ¿No? Pero Verstappen también ha abandonado Verstappen tampoco ha podido hacer más Verstappen no le ha funcionado el coche Verstappen ha tenido que meter el coche En el garaje Porque no funcionaba El Red Bull hoy Tampoco tenía ritmo Ha sido muy raro hoy La carrera de Verstappen Y tampoco ha estado ahí Y una carrera loca sin Verstappen Suele ser bastante extraño Pero yo creo que ya es momento De dejar estos temitas Quería comentarlos Los de Ferrari especialmente Y lo de Verstappen Que hoy no ha estado Y es raro que haya carreras tan buenas Cuando Verstappen no está por medio Porque suele ser El principal protagonista De este tipo de De historias Vamos ya con lo Con lo que realmente Ha sido la locura Vamos a empezar por el principio De la locura Y vamos a recordar ¿Vale? Que hoy el podio Bueno, es que del podio Quiero hablar al final Vamos a hablar al final Del podio Olvidaos Empecemos Hash ¿Vale? Hash Como siempre tiene que estar un hash Para iniciar todo Hash es esa mecha Que provoca la La gran maravilla Que es la Fórmula 1 Últimamente en la era híbrida Cuando hay una carrera loca Verstappen suele estar Pero Hash también suele estar Aunque nunca de En el papel protagonista Digamos Es como el papel de Del antagonista Un poco El papel del que la lía Un poco al principio El papel del que va en el coche Tira un cigarrillo Y dice No creo que provoque Un incendio forestal Y lo provoca por idiota Pues ahí está un poquito Hash ¿Vale? Ahí está Ahí está un poco El equipo Hash Y hoy Ojo que no es culpa de nadie ¿Vale? Un fallo de febrilidad Como lo podría tener cualquiera Pero es casualidad Y relativamente gracioso Que lo tenga Hash Provoca que Kevin Magnussen Tenga que abandonar Kevin Magnussen Intenta dirigirse Al pitlane Intenta dirigirse a su box Para dejar el coche en el box Pero no llega No llega Y para justo antes De la línea De la entrada a boxes Aparta bien el coche A la hierba Y lo deja al lado De una mini escapatoria Digamos De una mini salida De fuera del circuito Para que lo retiren Los comisarios Hemos vivido Años Y años Carreras Donde se han quedado Coches En posiciones parecidas Se ha sacado La bandera amarilla Durante unas pocas vueltas Y si no se ha podido retirar Se ha seguido la carrera Con normalidad Con absoluta normalidad Y hoy Hoy Era un día Que se podía haber hecho Exactamente igual O sea yo Lo voy a Vamos a ver La carrera ha sido divertidísima Gracias en parte Al safety car Que ha provocado esto O sea este safety car Sobraba muchísimo Está el virtual safety car Que era más que suficiente Para gestionar esto Pero Entiendo que nos hemos divertido Muchos Perdón Nos hemos divertido mucho Con este safety car Vale lo entiendo O sea yo me he divertido mucho Con este safety car Pero que no quite eso Vale que no quite Me vais a permitir Que esto haya sido Un safety car Exageradísimo Y que me parezca Una maniobra bastante Facilona Por parte de dirección De carrera Para animar Un gran premio Que no le hacía falta Este safety car extra Sinceramente El gran premio Hasta este momento No estaba siendo aburrido Ya estaban pasando cosas locas Había acción Había cositas Este safety car Forzado Porque es un safety car Forzado Es un safety car Pulsando el botón Del espectáculo Que yo me parece muy bien Que Michael Masi a tope Pero hay que reconocer Que es una manera Artificial la de hoy Para mi De provocar la locura Que hemos visto después Vale aunque no ha sido Todo por el safety car Desde luego Pero no solamente No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido El safety car Imagínate cerrar el pit lane Pero lo han hecho Lo han hecho Y esto ha significado Que Luis Hamilton entre Porque no sería consciente Y además ha sido como Inmediato El safety car ha salido Cuando él ya estaba Casi en la línea de meta Ha parado Vale Para tener la ventaja estratégica Que se suele tener Con un safety car Hoy estoy nervioso Lo digo de verdad O sea Perdonadme cuando me trabe Con las palabras Porque es lo que hay Entonces que pasa Que en ese momento Todos pensamos Pues bueno Safety car ha abierto Normal vale Pit lane ha abierto Normal Pero claro Sainz no ha entrado Ni Norris vale Ni muchos equipos Y cuando Sainz no ha entrado Yo creo que ya estamos Todos firmando demandas Y entrando a la página De McLaren Para buscar la dirección De walking E ir allí a demandar En persona Por daños y perjuicios Morales a nuestras personas Y a la de Carlos Sainz Pero claro Que pasa Que a los 20 segundos O a los 25 Empiezan a decir Los comentaristas No espera Es que han cerrado el pit lane Y sale el mensaje El pit lane estaba cerrado Y que pasa Que Hamilton había parado Entonces aquí viene la duda Hamilton ha parado justo Antes de que se anuncie Que el pit lane estaba cerrado O el pit lane se ha cerrado A la vez que ha salido El safety car Porque si no No tendría ningún sentido Era la segunda Hamilton Stop and go Vale La sanción más dura Que existe A nivel de tiempo Para Luis Hamilton También para Giovinazzi Pero ese quizá Sea un poco menos relevante Y ahí ha venido la locura Ahí ha venido la locura Porque hasta ese momento Hasta ese momento Carlos Sainz Era segundo Normal En ninguna circunstancia extraña La segunda posición Era la suya Salía tercero Adelanta botas Y se quedaba segundo Era la carrera ideal Para Carlos Sainz Claro aquí la victoria De Carlos Sainz Parecía hecha Pero entonces Pasa algo Sale el safety car Y Charles Laker Pierde el control del coche Y provoca la bandera roja De la que hablábamos antes Bandera roja Que esta si safety car Y bandera roja Que esta vez si tiene sentido Vale El safety car Evidentemente Hay un coche estampado En una excavatoria Y la bandera roja Para reparar las barreras Tech Pro Por si otro piloto Tiene el mismo accidente Que no es tan raro Accidentes en esa zona Esa totalmente justificada Esa no era una manera artificial De adulterar la carrera Ni de crear emoción artificialmente Esa era una forma Totalmente natural De que pasen estas cosas Eso está genial Y que pasa Que aquí entra en juego Una normativa Que lo bueno de ver tantas carreras Es que Cada carrera aprendes algo nuevo Creo que ninguno O yo al menos hablo por mi Yo no conocía la norma De que en una bandera roja Tu podías cambiar ruedas Podías cambiar la confianza del coche Puedes hacer lo que quieras No hay parque cerrado Yo no lo sabía Yo pensaba que había algún tipo De parque cerrado O que como mucho Te permitían pues Reparar un alerón Si se había descolgado No se Ese tipo de cosas Reparar alguna chapita Que se haya No se No pensaba Que se podían planear estrategias Incluso con banderas rojas en mente No lo ha hecho nadie ¿Vale? En plan una estrategia de bandera roja Porque es algo Muy poco común No creo que nadie se la juegue Pero ha habido pilotos A los que esto les ha venido genial Especialmente Lance Stroll El cual no había parado antes Y le servía pues Para ponerse En segunda posición En la resalida Y además Salir con neumáticos Medios Me parece Perdóname si me equivoco El compuesto Pero vaya Con neumáticos Cambiar ahí Para llegar hasta el final de la carrera Algo que Evidentemente es un ventajón ¿Vale? O sea el resto han parado Y tú no Y de repente está segundo Es tremenda ventaja Pero además estaba segundo Con Luis Hamilton primero Que tenía que hacer Unos 35 segundos de sanción Porque el safety El drive-thru Joder El stop and go Son más o menos 35 segundos Así que Imaginaos como se ponía A carrera para Lance Stroll Pero también Pierre Gasly Que había parado En el safety car anterior Para poner duros Si en algún concepto De estos me equivoco Me perdonáis ¿Vale? Pero tengo toda la información En la cabeza E igual me hago un poquito de lío Pierre Gasly Cambia de duros Que llevaba A medios ¿Vale? Porque como puede Y le sale gratis Pues lo hace Esto claro Yo no lo digo Porque en esta carrera En concreto Ya ha perjudicado a Sainz Tampoco creo que Sin haber cambiado de ruedas Sainz Pudiera haber conseguido Otra posición No lo sé Quizás sí Pero no es algo justo ¿Vale? No es algo justo No está bien No sé cómo sería más justo Sinceramente No sé No sé No sé cómo haría yo Esta norma Un poco más justa No lo sé ¿Vale? No quiero venir aquí A daros clase De cómo se tiene que dirigir Una carrera de Fórmula 1 Es algo muy complejo Pero creo Que no es justo del todo Que haya equipos Tan sumamente favorecidos Como para tener que ahorrarse una parada ¿Vale? Es verdad que la norma pone Que hay que llevar Dos compuestos de neumáticos En cada carrera Y ya está No te dice que si parando No, es verdad No te lo dice Es cierto Pero no me parece justo No me parece totalmente justo Esta 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 norma Ah, realmente digo No se puede cambiar En mitad de la carrera ¿Vale? Esto tendrán que reunirse Los equipos y los pilotos Y acordar que no se puede hacer O con qué restricciones Se puede hacer Para la siguiente carrera ¿No? Será complicado Pero yo creo que deberían tocarlo ¿Vale? Creo que deberían tocarlo Porque adultera Adultera la competición Hoy Lance Stroll No hubiera conseguido un podio A no ser por esto Y quizá Pierre Galsley No hubiera conseguido la victoria Si hubiera tenido que mantener Esos neumáticos duros También es cierto ¿Vale? Así que Es un tema para que se planteen Los equipos Para otras circunstancias En las que pase esto Que igual no volvemos a ver Algo parecido Hasta dentro de 5 años ¿Vale? Pero es importante Tener este tipo de cosas Bien habladas Para que cuando sucedan No nos quedemos con esa sensación De esto es una broma ¿Vale? Porque un poco de sensación De esto es una broma Si se ha dado Por cierto Aquí hago un pequeño off topic Momentazo SmackDown vs Rao El de Luis Hamilton Yéndose por el backstage A buscar a Michael Masi A preguntarle Por qué la sanción Cuando La sanción es justa ¿Vale? Te gusta No es justa O sea Has entrado con el pitlane cerrado Que si que es una locura Cerrar el pitlane Y que igual no se ha cerrado En los últimos 20 años Si Pero ha pasado Ya está Te ha pasado a ti Te han pillado Tenías unos carteles Que no sé lo que significan Los carteles Pues haber estudiado ¿Vale? No hay otra ¿Vale? No hay otra Culpa de los ingenieros Culpa del propio Hamilton A saber Pero la sanción es justa ¿Vale? Me ha hecho mucha gracia El verle paseando Por el backstage ¿No? Es como un poquito de sobrado ¿No? El ir ahí en persona A hacer que Pues nada Porque la sanción ya estaba puesta Pero bueno Eso ha sido el El momento clave De la carrera El momento clave de la carrera Porque es que claro El podio Vamos a llegar ya casi al podio ¿Vale? Pero esta bandera roja Le ha perjudicado a Carlos Sainz Objetivamente hablando Le ha perjudicado Carlos Sainz estaba segundo Detrás de Hamilton En ritmo de carrera Ya antes de todo esto Porque Bottas por detrás No era capaz de adelantar Para llegar hacia él No era capaz No era capaz de adelantar Los coches que tenía por delante Valtteri Bottas Ha vuelto a demostrar Que como compañero de Hamilton Es Uff, uff Ideal El compañero de Hamilton Madre mía El compañero de Hamilton Soñado Pero como piloto de Mercedes Deja mucho que desear Entonces Mercedes Se tiene que plantear cosas Porque que hoy Valtteri Bottas No fuera el ganador De la carrera Sin tener ni a Hamilton Ni a Verstappen por medio Igual Otro año En el que el resto de equipos Estén un poco más cerca tuyo Te va a costar mucho Ganar el Mundial de Constructores Ahora mismo no Ahora mismo no No tiene ningún problema Y Mercedes Fíjate En una carrera que decimos Ay que mala la carrera de Mercedes Que mala suerte Que Bottas no ha estado fino Que Hamilton ha tenido esto tal Bueno Hamilton ha quedado Séptimo Y aún así le ha metido puntos A Verstappen Que era el segundo Clasificado del Mundial O sea fijaos En una de las peores carreras De Mercedes del año En una de las peores carreras De Mercedes en el área híbrida Le ha servido para meterle distancia También al segundo coche Imaginaos Como le salen de bien Las cosas a Mercedes Que suerte tienen Porque es al final También un poco de suerte Que hasta en las peores carreras Les sirve para ganar ventaja Respecto a sus rivales Es algo de De no creértelo Pero Es un pequeño detalle Que quería comentar de Valtteri Bottas Que yo he dicho varias veces Que no tiene talento Para ser campeón del mundo Es evidente Hoy tenía que ganar Sí o sí O sea En la liga que os he quedado Tenía que ganar sí o sí Pero Nos ha dejado a todos fríos A los que Aún de vez en cuando Queremos creer Que algún día No va a sorprender Y yo ya cada vez Pues creo menos Por no decir que no creo Absolutamente nada Porque en cualquier momento Sí puede ganar una carrera Pero Da la sensación De que en cuanto Tienen que pegarse con alguien Bottas sufre mucho Hamilton también Porque el Mercedes No parece estar hecho Para pegarse con nadie Parece estar hecho Para ir primero Y ya está Configurado Pero sin embargo Hamilton Le ha tocado remontar Y lo ha hecho Y lo ha hecho Y se ha quedado A 10 segundos de Bottas Al final de la carrera Así que Tiene un problema Tiene un problema Y Mercedes Bastante serio Pero Vamos ya sí que sí Con lo que ha sido Para mí El podio Yo creo que no Como podio completo No vamos a ver Nada tan Tan extraño Tan extraño Composiciones tan diferentes En nuestra vida Sinceramente No creo Que volvamos a ver Un Racing Point Un McLaren Y un Alfa Tauri En el podio coincidiendo Ya es raro Porque son 3 equipos No habituales De podio Es el primer No perdón En el caso de McLaren Es el segundo podio del año Pero Es la primera vez Que yo creo que Mercedes Que Racing Point Uy he dicho Mercedes Que Racing Point Y Alfa Tauri Coinciden en un podio No sé O sea es muy extraño Lo que hemos visto hoy O sea La primera posición de Gasly La segunda de Sainz Y la tercera de Stroll No hay por donde cogerla Además Stroll Ha estado muy torpe O sea lo voy a decir De verdad Stroll No es esta La mejor carrera Lance Stroll De verdad Es como cuando En Bakú 2017 Consiguió su podio No es la mejor carrera Que ha hecho Lance Stroll En su En Fórmula 1 A pesar de haber quedado tercero De verdad O sea no ha sido una buena carrera Lance Stroll A pesar de la ventaja estratégica Que tenía De salir Sin tener que hacer parada Y con los neumáticos nuevos La ha liado en la segunda curva Se ha pasado de frenada Se ha cargado los neumáticos Y se ha quedado sin opciones De poder luchar con Carlos O con Gasly O sea No ha sido una gran carrera Lance Stroll Ha sido buena eh Por supuesto Si no no está tercero Si no no se mantiene tercero Que si Pero no ha sido una gran carrera Lance Stroll O sea no No ha sido la mejor carrera Lance Stroll Yo le recuerdo mejores carreras Lance Stroll En las que haya quedado séptimo Que lo ha hecho mejor Que ha dado más de sí O sea no es La gran carrera De Lance Stroll Quiero decir Vale no es algo Para que Lance Stroll Diga Wow que bien lo he hecho No No vale No Hoy Lance Stroll Tendría que haber ganado La carrera Hoy Lance Stroll Cuando pasa todo lo que pasa Era el favorito Para ganar la carrera Junto a Carlos Sainz Vale Y ahora hablamos De Carlos Sainz A Carlos Sainz Carlos O sea lo importante De la carrera de hoy Es que Carlos Sainz Ha sido segundo Sin que la suerte Le acompañe Porque a Carlos Sainz La bandera roja Le ha venido terriblemente mal Porque en circunstancias normales Era el ganador O sea en cuanto le sancionaron A Hamilton Era el ganador Era el que estaba ahí Pero Fijaos eh Segundo Segundo de carrera Es que fijaos eh Segundo sin tener suerte La suerte que se ha tenido Pierre Gasly Y ojo que Pierre Gasly Lo ha hecho genial Que incluso me ha alegrado Por la victoria de Pierre Gasly De verdad Creo que se lo merece O sea creo que anímicamente Le viene muy bien Una victoria de Pierre Gasly Creo que estaba demostrando Toda la temporada Que estaba ahí Que estaba poniendo el coche Donde no le corresponde Y hoy se ha llevado el premio Que se merecía Pero claro Pierre Gasly Pero claro Pierre Gasly Hace la resalida Detrás de los Alfa Romeo Los Alfa Romeo Los pasa rápido Porque no tenían ritmo Y además Giovinazzi Tenía que parar Después queda detrás de Stroll Stroll la lía Y después Hamilton tiene que parar De repente se pone primero Con 20 vueltas Por delante Sin nada que hacer Nada más que gestionar Neumáticos Gasolina Y la distancia Con coches de su liga Porque al final McLaren Aunque es un coche superior Al Alfa Tauri Es su liga Vale es su liga Estamos hablando de que La diferencia entre un Alfa Tauri Y un McLaren Pueden ser 2-3 décimas Por vuelta Es su liga No es una diferencia Como la de Mercedes Y el resto Vale no No hay una diferencia bruta De rendimiento Como la que se había Entre McLaren y Alfa Tauri Por ejemplo Con Alfa Romeo A los que si han superado Fácilmente Entonces a Pierre Gasolina Le ha sonrido la suerte Le ha sonrido la suerte Por supuesto Pero aún así Hay que estar ahí Vale aún así Hay que estar ahí Y Carlos Sainz Ha tenido que superar A los Alfa Romeo Ha tenido que superar Al Ancestrol Con el que ha perdido Bastante tiempo Como es lógico Porque el Ancestrol Tiene un coche Dentro de su liga Un poquito superior Al de Carlos Sainz Y ha sido capaz De quedarse muy muy cerca De Pierre Gasly Y sinceramente Yo a ver Me he quedado frío Con el podio Vale me he quedado frío Quería la victoria De Carlos Sainz Parecía que era Ahora o nunca Un poco En ambos casos O sea tanto para Tanto para Carlos Sainz Como para Pierre Gasly Parecía que era Ahora o nunca O sea parecía que era El momento Este momento El de conseguir una victoria Que no habría otra Yo creo que especialmente Más en el caso De Pierre Gasly Fijaos lo que os digo Pero tenía ganas Tenía ganas obviamente De que el primero En pasar por línea de meta Fuera Carlos Sainz Tenía esperanzas Tenía expectativas Y tenía coche Vale y lo estaba haciendo Tan bien todo Que nos hemos quedado Un poquito fríos Al ver que le ha faltado Una vuelta para llegar Pero sinceramente Creo que una de las grandes virtudes De Carlos Es la que ha demostrado hoy Que no se ha vuelto Loc yendo segundo Que no se ha lanzado Sin tener espacio Que no ha arriesgado Su posición Creo que todos Los que estamos aquí Los que me estés viendo Y los que El que se está hablando Si hubiéramos estado En ese coche En ese momento Con el talento suficiente Para manejar un McLaren Vale Creo que todos Hubiéramos pegado Una frenada loca En la penúltima vuelta Para ver si pasamos a Gasly Y a lo mejor Nos quedamos sin ruedas Y nos pasa Stroll Y perdemos la segunda posición Creo que Carlos Sainz Una de las grandes virtudes Que tiene Es saber Dónde está en cada momento Es saber No perder Lo que ya tenía ganado Porque esta segunda posición Si el primero hubiera sido Hamilton Estamos todos contentísimos Pero como ha sido Gasly Parece que nos hemos quedado Más fríos Y es normal Es absolutamente normal Pero que Carlos Sainz Haya tenido la capacidad suficiente De acercarse Pero sin volverse loco Es algo que Desde el punto de vista De espectador Desde el punto de vista Nuestro del espectador Decimos Un poquito más de riesgo Y tal Y hubiera ganado Pero al final Es la razón Por la que el año que viene Fichará por Ferrari Por la que se ha convertido En el líder de McLaren Porque es muy inteligente Carlos Sainz Y es capaz de Mantener esos impulsos Que quizá tendríamos otros De hacer una locura Y perder lo que había conseguido Carlos Sainz Que en ese momento Era ser segundo Con Lando Norris Cuarto ¿Vale? O sea Conseguir el mejor resultado De McLaren Yo creo que desde Aquel gran premio de Australia De 2014 Donde Magnussen fue segundo Y Baton tercero O sea yo creo que El segundo mejor resultado De la historia de McLaren Así que Ha estado muy bien Carlos Sainz Y de verdad A lo mejor Podría haber arriesgado más No lo sé Nunca lo sabremos Pero Pierre Gasly Y Alfa Tauri Eran coches de su liga Y no ha podido con ellos Y ya está Y no es necesariamente malo Eso no hace una mala carrera De Carlos Sainz Para nada Que Carlos Sainz Haya logrado poner ahí Y remontar lo que tenía que remontar Y no haya cometido ningún fallo Creo que tiene un mérito increíble Y no olvidemos Que hay más carreras Que tiene 26 años Carlos Sainz Que Pierre Gasly Creo que tiene igual 25 Uno menos Están por ahí O sea Son pilotos Especialmente Gasly No lo sé Gasly no lo sé Si volverá a tener una oportunidad Un equipo grande en Fórmula 1 Ojalá que sí Pero Carlos Sainz El año que viene va Ferrari Una Ferrari que esperemos Que esté mejor Y le permitirá luchar por victorias Y ojo Porque este año McLaren Y el resto de la zona media Están más cerca De Red Bull No de Mercedes ¿Vale? Mercedes sigue estando lejísimos Pero están más cerca de Red Bull Red Bull es más humano Desde Sobre todo Esto del party mode Que parece que no le ha favorecido mucho Que lo hayan quitado Red Bull es más humano Red Bull está más cerca Y en cualquier momento Que Verstappen falle un poco Que Hamilton también falle Vamos a ver podios variaditos Yo lo decía En el En la post-qually En la post-qually lo dije No es una locura en absoluto Ver a Sainz hacer podio Ver a Pérez Al final ha sido estrol ¿Vale? Pérez no ha tenido suerte La verdad que No le acompaña la suerte al mexicano Pero bueno Eh Lo dije Este año vamos a ver podios raros Quedan podios raros por ver Y como falle Hamilton Le pase algo O falle Verstappen Vamos a ver podios locos Porque a botas Ya hemos visto Que si no es detrás de Hamilton Le cuesta mucho competir No es Uno En la zona media Sufre mucho Cuando cae Así que Creo que nos esperan Muy buenas carreras A lo largo del año Y no sé Estoy contento Es verdad que probablemente La siguiente carrera Sea podio otra vez Hamilton-Bottas-Verstappen ¿Vale? No nos volgamos locos No es lo habitual Ver estos podios que hemos visto hoy Pero la realidad es que En cuanto falla alguno de los tres Tanto Hamilton como Verstappen Y pongo también a botas Porque bueno Hoy también ha fallado botas Lo que pasa es que no ha sido por nada externo Sino por el mismo Vamos a ver podios muy muy locos Y podemos ver victorias locas Hoy podría ser una victoria de Sainz Podría ser una victoria de Gasly O podría ser una victoria de Stroll Es más Es que hoy En la resalida El favorito Era Lance Stroll El favorito Era Lance Stroll Con el Racing Point Es que era el que tenía que haber ganado O sea Si en ese momento Se pudiera hacer una apuesta De quien va a ganar Yo hubiera apostado por Lance Stroll Vale se podría hacer apuestas Pero me da miedo No me gusta ese mundillo Entonces se podría haber hecho Perfectamente Se podría haber hecho Y hubiera sido el que menos Hubiera pagado Lance Stroll En ese momento de la carrera Pero La Formula 1 es así A veces es verdad Que es predecible A veces Son los mismos 20 pilotos Y los mismos 20 coches Que corrieron la semana pasada Y nos aburrieron tantísimo Son los mismos La misma normativa Vale han cambiado las curvas Y Monza Por lo general No suele dar carrerones Tan buenos Como el que hemos visto hoy Para que pensemos Cuando decimos Que la Formula 1 está muerta No está muerta El problema que tiene la Formula 1 Desde hace Unos cuantos años Es el dominio abusivo de Mercedes Pero por lo demás Está genial Nunca ha habido Tanta igualdad En la zona media Es una locura Cualquiera podría ganar La carrera de hoy Hoy podría haber ganado La carrera Un Red Bull Si Bestape Se hubiera mantenido Un McLaren Un Racing Point Un Alfa Tauri Que la ha ganado Hoy podría haberla ganado Cualquiera la carrera Menos Ferrari Pero Ferrari Williams Haas y Alfa Romeo Cualquier equipo Podría ganar la carrera hoy Vale evidentemente Mercedes Si no le hubiera pasado nada Hamilton La hubiera ganado Mercedes Pero Quedémonos con eso Que no está mala La Formula 1 Que tiene carreras malas Por supuesto Y se nos vienen tostones Ojo Que se nos vienen tostones Que probablemente Muyuelos son tostón Pero no olvidemos Que no es un problema Tanto de normativa Y de que todo esté roto Y de que haya que cambiar Todo por completo Porque esto es insufrible El único problema Es que Mercedes Domina demasiado Y ya está Y ya está Y un poquito el hecho De que cuesta mucho adelantar Vale Un poquito ese hecho También habría que mirarlo Que estos coches Generan demasiada Suciedad aeronámica No sé como se llama el concepto Pero que cuesta mucho A los pilotos seguir a otros Son los dos problemas que tiene Pero el principal El grave Es el de Mercedes Vale Ya está No hay más No hay más Dicho eso Habrá que banear a Mercedes Digo yo Para hacer una competición Más justa No sé Michael Masi Viendo lo que ha hecho hoy Con el safety car Totalmente artificial De Magnussen Yo ya me espero Cualquier cosa De Michael Masi A partir de ahora Michael Masi Mi referente Y mi guía espiritual En la vida Me ha gustado mucho La decisión Yo lo reconozco No me ha parecido justo Ese safety car No tiene ningún sentido Y me ha parecido una forma artificial De adulterar la carrera De generar espectáculo Pero bienvenido sea Vale O sea bienvenido sea Porque me he divertido mucho Las cosas como son Ya está O sea Considero un safety car Innecesario Exagerado Y que ha sido Para provocar un espectáculo Pero ha funcionado Se ha funcionado Yo Me callo Y lo disfruto Así que nada En general Es esto lo que quería hablar ¿Queréis que no morda Albon también? Es que no quiero hablar de Albon Fijaos hoy Albon Un poco caso botas Pero ¿Qué habrá pensado Helmut Marco? Lo he puesto en Twitter Vale Yo muchas veces Aquí en los apuntes Reciclo cosas que voy poniendo en Twitter Durante la carrera ¿Qué habrá pensado Alex Albon? No ¿Qué habrá pensado Helmut Marco? Perdón De ver a Alex Albon Tambaleándose Por las últimas posiciones Mientras que dos descartes suyos Como son Pierre Gasly Y Carlos Sainz Uno descarte directo Subirlo a Red Bull y bajarlo Y otro al que no le quiso dar la oportunidad De subir a A Red Bull Por Por orgullo Por la decisión de Carlos Dix En su momento a Renault ¿Qué habrá pensado Helmut Marco? Al ver a esos dos pilotos Luchando por la victoria Luchando por la victoria O sea Y mientras Albon Haciendo lo que hacía Y ojo que no quiero matar a Albon ¿Vale? No quiero matarle Pero ha quedado el decimoquinto Quiero matarle ¿Vale? No Quiero matarle deportivamente Es ridículo La posición que ha quedado ya Alex Albon Es ridícula ¿Vale? Es ridícula Y He puesto en Twitter Que todo lo que no fuera Pierre Gasly subiendo a Red Bull En la próxima carrera Sería un escándalo Pero también entendería Que a Pierre Gasly Le llegara la oferta a Red Bull Y dijera que no De verdad O sea Creo que ahora mismo El nivel de estabilidad emocional Y lo que está creciendo como piloto en Alfa Tauri Si vuelve a subir a Red Bull Se lo puede encargar Porque le van a volver a pedir Competir contra Verstappen Y probablemente no pueda hacerlo Ni el mejor Pierre Gasly Pueda competir contra Contra Max Verstappen Veremos que hace Veremos que hace Red Bull Veremos si le suben Con otras condiciones Y dicen Cálmate Estate tranquilo Sé tú mismo Vete a tu ritmo Pero ahora mismo Albon Está muy mal Muy muy mal Cada carrera parece que está peor Que tiene menos feeling con el coche Y Pierre Gasly Acaba de ganar un gran premio Con un Alfa Tauri ¿Vale? O sea Pierre Gasly acaba de ganar Un gran premio Con un Alfa Tauri Lo voy a repetir otra vez Es que no me lo creo A ver si repitiéndolo más veces Pierre Gasly Acaba de ganar un gran premio Con Alfa Tauri Acaba de ganar un premio Con Alfa Tauri Sí, sí Pero no te lo pierdas Que Carlos encesió el segundo Y Lance Stroll tercero ¿Pero qué me estás contando? Esto es un carrero A mí me gusta mucho la Fórmula 1 A mí es que me gusta mucho Esta competición A mí es que me parece muy divertido Yo ya lo siento Por los que no No sepáis apreciar esto Ya lo siento Por aquellos Fanáticos Y no lo digo a malas De verdad No lo digo a malas Pero ya lo siento Por aquella gente Que solo quiere ver Al piloto de su país ganar Porque creo que si hoy No has disfrutado de la carrera Creo que hoy Mira, fijaos lo que os digo Creo que hoy es el mayor ejemplo De por qué Primero hay que amar La Fórmula 1 Y después Apoyar a tu piloto Por ese orden Creo que hacerlo al revés Es erróneo Es equivocado Si tú sigues solo la categoría En este caso Por Carlos Sainz Porque eres español Y no pasa nada Y puedes apoyar la muerte Y querer siempre que gane Pero solo te interesa eso Hoy terminas mal Hoy en la carrera Terminas cabreado Pero yo que sí Que quería que ganara Carlos Sainz Porque es el piloto español Y quiero que gane Y no me oculto Me gustaría que Carlos Sainz Ganara las carreras Por supuesto Pero antes que eso Amo la competición Y ha sido tan buena la carrera Que aun con el segundo puesto De Carlos Sainz Que ha sabido a poco Porque ha sabido a poco Yo estoy muy contento Yo estoy contento Porque he disfrutado del espectáculo He visto un gran espectáculo Y sí Hubiera sido mejor Con Carlos Sainz ganando Pero es que lo he disfrutado igual O sea Lo he disfrutado exactamente igual No sé Lo hubiera disfrutado más Sí Con Carlos Sainz Repito Por supuesto Pero no estoy enfadado No estoy cabreado No estoy pensando En que McLaren No le ha dado lo suficiente al coche Como puede ser que no gane un Alfa Tauri No No Estoy contento Porque he disfrutado De lo que me importa de verdad Que es de la Fórmula 1 Y pensando así Y viendo las cosas así Yo no os digo Como tenéis que seguir las carreras Seguirlas como os dé la gana Soy mayorcitos Imagino Y si no lo sois Ya lo seréis algún día Y veréis que mal todo Pero Si no queréis ver las carreras así Me parece estupendo Pero yo personalmente sé Que días como hoy Los disfruto Muchísimo Pero muchísimo Y no me voy a ir cabreado Porque haga Mi piloto Creo que es Un problema Concebir las carreras así Es mi forma de verlo Vale Es mi forma de verlo Respeto todas Por supuesto Siempre y cuando Sean respetuosas Vale Como es evidente Así que Nada Voy a callarme por aquí Porque estos apuntes Pueden ser muy largos No quiero que se me vaya el vídeo A cuanto Adiós Pone 30 minutos allá abajo Y no Y no va a ser mentira O sea quiero decir Es que son 30 minutos Que me he tirado blando Así que nada Me dejo detalles Es que fijaos Que me dejo detalles Es que por ejemplo No he hablado de Renault No he hablado de Renault Que ya se ha quedado ahí Un poquito como Tierra de nadie Para lo que ha sido la carrera La Tiffi undécimo Por ejemplo O sea Me dejo cosas Me dejo cosas Que no Que es que Han pasado muchas cosas Han pasado muchas cosas De verdad O sea Kimi Raikkonen Que había un momento Que estabais segundo Y dices Ah que aguantan No ha aguantado Evidentemente Alfa Romeo es una castaña Ha sido Ha sido un carrerón De verdad Esta carrera Es de las que no se me van a olvidar Nunca O sea Yo creo que son carreras Que no se te van De la cabeza ¿Vale? Determinadas carreras En esta era híbrida Ya hay más de una Más de dos Y más de cinco carreras Que creo que no se me van a olvidar Nunca Sinceramente Es algo que Que Bueno Independientemente de que los mundiales No tengan emoción Porque hoy Hamilton Ha vuelto a poner ventaja Sobre Max Verstappen En el campeonato Aunque los mundiales No estén siendo emocionantes Hay carreras individuales Que son de locos ¿Vale? Y esta es una de ellas Y yo la meto Y no quiero pensar ¿Vale? Luego tendría que ordenarlas Pero yo creo que es un top cinco Era híbrida Muy claro Esta carrera Muy muy claro Así que nada Me callo por aquí He hablado muchísimo Ya lo siento ¿Vale? Suscribíos Si me queréis escuchar Hablar más Pero entendería que no Tendría que decir Joder Es que te escucho ya media hora Alfonso Entiende que no te quiera ver más En el próximo mes Pues lo entiendo No te preocupes Eso Suscríbete al canal Si te gusta Sígueme en Twitch Donde haré directos Hoy no ¿Vale? Pero mañana seguramente Taremos un directo Tendré que grabar Y lo que surja con Javi El siguiente episodio Que por cierto El anterior no lo he subido Lo subiré al canal Terciario Si me acuerdo Perdonadme Y ya está Estoy muy contento De verdad estoy muy contento Porque Yo soy muy pesado ¿Vale? Yo soy muy pesado Y siempre hablo de que La Fórmula 1 Yo siempre tengo miedo A que algún día Desaparezca esta competición ¿Vale? Porque Es verdad que con los años Se han ido perdiendo aficionados Se va perdiendo dinero Y yo quiero que esto siga Que se mantenga Entonces cada vez que hay un espectáculo Tan bueno Como el que hemos visto hoy Me alegra mucho Me alegra mucho Porque creo que es alargar La vida De lo que es mi Mi entretenimiento favorito ¿Vale? Y no sé Por eso siempre apoyo más Lo que es la competición Que lo que es un equipo O un piloto Porque creo que Si Te puede gustar mucho Carlos Sainz Te puede gustar mucho Pierre Gasly Incluso ¿Por qué no? Te puede gustar mucho Ferrari Pero si No te preocupas De lo verdaderamente importante Que es la Fórmula 1 No te queda nada ¿Vale? Así que Es mi forma De vivir esto Es tan respetable como otra De verdad Pero Pero yo Me alegro hoy Más que por el gran resultado De Carlos Sainz O por el gran resultado De Pierre Gasly Que me alegro Yo a Pierre Gasly He criticado muchísimo Yo el año pasado He criticado muchísimo A Pierre Gasly Porque no lo estaba haciendo bien Pero sin embargo Este año también Me habréis escuchado Varias veces decir Que estaba siendo La revelación de la temporada Lo he dicho varias veces En vídeos anteriores Más allá de alegrarme Por los dos Me alegro Porque la Fórmula 1 Demuestra que no está muerta Si es que la Fórmula 1 Está muy bien Solo tiene un problema Y es el dominio abusivo De un equipo Durante demasiado tiempo Pero la Fórmula 1 Funciona No hay que darle la vuelta Por completo Y nos puede dar Grandes espectáculos Así que Nada Si queréis seguir Compartiéndolos conmigo Y queréis seguir Seguirme escuchando Hablar de esta cosa Tan bonita Pues os recuerdo Lo que os he dicho antes Que os podéis suscribir Like Y gracias a todos Los que me apoyáis En Patreon y en Twitch Con vuestras suscripciones Que es muy bonito Disfrutar de lo que más te gusta Y además Tener gente que te sigue Es algo De verdad Es una sensación muy bonita Me estoy poniendo muy meloso En este final de vídeo No puede ser No puede ser Esto tiene que agarrar De alguna manera Va a acabar con una canción Que también es muy melosa Y muy bonita Porque es muy bonita Porque es que Rafa Hace cosas muy bonitas Así que Os pongo la canción Y ya lloramos todos juntos Mañana si queréis ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!